Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Ayala del Valle. Soy facilitador de prepa en línea y durante este mes voy a estar sirviéndote con mi trabajo. Mira con atención la imagen que está en la pantalla. Es una pintura, perdón, es un dibujo de Diego Rivera. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué están haciendo? Esta ilustración nos sirve para ver que el lenguaje comunica, transmite conocimientos, pero más aún es vehículo de la cultura. Lo que la maestra sabe lo comparte a quienes le escuchan. Lo que la maestra ha visto del campo y de los trabajadores lo comparte a los demás, y así quienes le ponen atención pueden comprender mejor. El lenguaje de la maestra les permite a todos entrar en relación con el mundo, comprenderlo mejor. Mientras más preciso sea el lenguaje, mientras más claro sea, mejor será la relación que todos tengan con el mundo alrededor. Por esto, el tercer momento que iniciamos se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. La idea es ver la precisión que es necesaria para que en el lenguaje cotidiano de cada uno de nosotros podamos mejorar, mejorar nuestra relación con todos, mejorar nuestra relación con las cosas, para que la relación que tengamos con todo y con todos sea más justa, más adecuada a lo que cada persona vale, a lo que cada cosa es. Para poder iniciar bien esta sesión, por favor te pido que tengas en mente cuál es tu finalidad de estar en la prepa en línea. ¿Para qué quieres estar aquí? Seguramente es una finalidad buena. Es algo que te va a beneficiar a ti, pero que también va a beneficiar a quienes están contigo, a quienes te quieren. El beneficio es algo que no se queda solamente en ti, sino que llega a los demás. Y si tu finalidad es algo bueno, entonces va a ser bueno para ti y para los demás. Ten en cuenta tu finalidad, porque hacia allá nos vamos a mover, porque no vamos a descansar hasta que la alcances, por lo menos durante este mes. No vamos a descansar sino hasta que alcances tu meta, por lo menos durante este mes. Bueno, pues si nosotros tenemos en mente la finalidad de estar en la prepa en línea, entonces todo el esfuerzo que realicemos va a estar encaminado hacia esta meta. Y cuando te llegue la tentación, que yo espero que no suceda, pero si te llegare la tentación de hacer trampa, de tomar atajos indebidos o de engañar, ten en cuenta esta finalidad y pregúntate. engañar, plagiar, hacer trampa, ¿me acerca la finalidad que pretendo? Si tú te haces en serio esta pregunta verás que hacer trampa, mentir, plagiar, no te acercan a esa finalidad. Si tú o alguien comete un plagio o hace trampa, no logra la finalidad que le beneficia y que beneficia a los demás. Podemos decir esto así. Hacer trampa te provoca un mal a ti y a los demás. Por eso vale la pena tener en cuenta la finalidad desde el principio, para que entonces todos los esfuerzos estén encaminados hacia la consecución de la meta buena para todos. Ten en cuenta que en la prepa en línea el modelo educativo busca que adquieras conocimientos, que adquieras habilidades, pero sobre todo que adquieras actitudes que te permitan mantener un aprendizaje continuo, independiente, cada vez más maduro. Por eso verás que en esta sesión y en todos los recursos que se te propongan en la prepa en línea, en todos los módulos, va a haber siempre estos elementos, los que buscan formar tus conocimientos, formar tus habilidades y formar tus actitudes. Para este mes, para el módulo 3, te propongo en concreto que el modelo educativo de la prepa en línea lo practiquemos y lo apliquemos con lo siguiente. Vamos a construir un ambiente digno escribiendo bien. ¿Qué es escribir bien? Pues iniciar con mayúscula las frases y también los nombres propios. Poner los signos de interrogación al principio y al final de las frases interrogativas y también los signos de admiración al principio y al final. Es decir, no se vale ahorrarse el signo de interrogación o de admiración del principio. Eso solamente sucede en algunas lenguas, pero son extranjeras. En nuestro español utilizamos estos signos al principio y al final de las frases. Escribir bien significa esmerarse en acentuar correctamente. Escribir bien significa utilizar un lenguaje preciso, claro y breve. Pero aquí viene lo interesante. Si nosotros utilizamos un lenguaje preciso, claro y breve, si utilizamos los signos de interrogación o los acentos o las mayúsculas iniciales, es porque sabemos que las personas que nos están leyendo son inteligentes y que se merecen nuestro esfuerzo de escribir bien. Si nosotros miramos la dignidad ante los demás, entonces nos esmeramos en hacer bien las cosas. Por eso también vamos a evitar suplir las vocales con signos. Por ejemplo, el signo de la arroba no es una letra y no debe suplir a la vocal O ni a la vocal A, aunque algunos lo hagan, inclusive dentro de nuestros ambientes de la prepa en línea. La arroba es un signo, no es una vocal. Y nosotros, entendiendo que las personas que nos leen son inteligentes y dignas, vamos a escribir correctamente. También vale la pena que ya que estamos hablando español, utilicemos los signos propios del español. Y es que en el inglés se popularizó el signo et, que es esa especie de ocho que aparece en la pantalla y que realmente nos viene del latín. En el idioma latino, la palabra et significa y, es decir, la conjunción entre dos ideas. Como es algo fácil de escribir, en inglés se ocupa este signo para significar lo mismo que nosotros significamos con la letra Y. Vamos a escribir bien nuestro español, sobre todo porque así construimos un ambiente digno para todos. La correcta escritura, en atención a la dignidad de los que están junto con nosotros, se nota en el foro. En el foro hemos de esmerarnos en escribir correctamente, acentuando con mayúsculas iniciales y, sobre todo, siendo breves y claros en nuestras intervenciones. Ser breve y claro posibilita que el otro nos lea y nos entienda con facilidad y, de esta manera, se pueda dar una buena comunicación. Escribir con brevedad y claridad y precisión genera un ambiente de confianza, de respeto, de alegría y de gusto por el trabajo y por el esfuerzo honesto. Vamos a escribir bien. Especialmente, el foro será el espacio en el que podamos practicar la correcta escritura en atención a la dignidad de los demás. Ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma es una marca de nuestro trabajo. Es algo que nos va a distinguir ya desde este módulo 3. Y trabajaremos para que esté tan dentro de nosotros que a nuestro alrededor todos lo noten. Que todos noten que ejercitamos nuestro idioma y que mejoramos el uso que hacemos de él. Usar bien nuestro español es apreciar las raíces culturales que nos dan origen. Son tres las raíces culturales de las cuales provenimos. Es la raíz prehispánica, la raíz africana y la raíz hispánica. La raíz prehispánica es múltiple. Son muchas las culturas que estaban aquí en estas tierras desde antes de la llegada de los europeos. Cada una de estas culturas, la náhuatl, la otomí, la mazateca, mixtecas, del norte y del sur. Tantos pueblos, cada una de estas culturas tenía su propia visión del mundo, su propia manera de expresar las cosas. Y esta visión y esta manera de expresar nos la han heredado. Todavía ahora podemos nosotros recibirlas y aceptarlas si queremos. Podemos valorarla, más allá de lo folclórico. Podemos reconocer su verdadero valor y cómo nos ayudan a mirar con más atención la realidad. Pero también está la raíz que nos vino por los europeos, la raíz hispánica. Es muy valiosa. Y precisamente la visión del mundo que nos comparten es herencia, a su vez, del pueblo latino, es decir, el de los romanos. Toda la historia de la república y luego del imperio, nosotros la heredamos gracias a los europeos que vinieron, pero también la cultura de los griegos. La sabiduría, los escritos, el idioma. Ustedes verán que hay un montón de palabras que nosotros ocupamos que tienen raíces griegas, así como raíces latinas, romanas. Pero también nos viene gracias a la raíz hispánica, la cultura árabe. La del pueblo que estuvo 800 años en la península ibérica. También tenemos palabras árabes que nos fueron traídas por la raíz hispánica. Además de la raíz prehispánica y de la raíz hispánica, nos nutrimos de la cultura africana. Y esto se nota en muchas palabras de nuestro lenguaje cotidiano y sobre todo en la música. La música tropical, la música guapachosa, es notablemente una herencia africana. Valorémosla, apreciémosla, para que entonces nuestra identidad sea sólida. Si valoramos nuestras tres raíces culturales, tendremos una identidad sólida. Cada uno de nosotros podrá saber de dónde viene y entonces no caerá en las redes de la mercadotecnia o de las modas que, por ejemplo, ahora proponen, solamente por poner el ejemplo de la fiesta del Día de Muertos, proponen que, proponen características que no son las que nos nutren, no son las originales. Se refieren más bien las de la moda actual a características de mercadotecnia, características superficiales. Hay quien llega a pensar que la fiesta de los fieles difuntos, es una celebración de la muerte. Y esto es completamente alejado a lo que es el sentido verdadero de esta fiesta. Los mexicanos celebramos la vida y la celebramos con la raíz prehispánica y la raíz hispánica. Quien despreciare alguna de las raíces, lo que está generando es un crecimiento estéril. Vamos a decirlo así utilizando la imagen del árbol. Si un árbol desprecia a una de sus raíces, no crece, no da fruto. Si nuestra cultura desprecia la raíz hispánica o la raíz africana o la raíz prehispánica, no crece y no da fruto. Y esto lo vemos ahora. Es muy fácil que caigamos en las manipulaciones de quien tiene el poder. El poder político, el poder económico o el poder de lo que sea. Hasta el poder artístico. Si no tenemos muy sólida nuestra identidad, fácilmente cedemos a lo que nos propongan los que más hablan. Y no siempre sus propuestas son humanas, dignas, valiosas. Usar bien nuestro idioma es un ejercicio de apreciación de nuestra raíz cultural, la triple raíz cultural, sin despreciar ninguna. Por eso vamos a desmerarnos en usar bien nuestro idioma, buscando tener una identidad sólida. ¿Qué les parece? Otro detalle del modo de trabajo durante este módulo es el que ahora les sugiero. Desde el principio de la semana, desde que te levantes el lunes y según tu horario puedas atender a tus estudios en la prepa en línea, desde ese momento guarda las rúbricas de las actividades integradoras y los recursos de la semana. Guárdalo todo. Acopia todo. Apropiate de lo que ya se te pone en las manos. Si tú haces esto, entonces vas a tener más independencia a la hora de trabajar. Y si sucediera que se va la luz o se va el internet y tú en tu dispositivo puedes usar lo que guardaste, entonces podrás seguir trabajando sin mayor problema. Desde el principio de la semana, guarda estos recursos. Por último, te sugiero que en todos tus trabajos pongas una portada ilustrada con tus datos. Tú habrás visto que en algunas de las actividades integradoras se pide como requisito que pongas una portada. Y en otras actividades integradoras no se menciona, no es necesario. Aún así, yo te sugiero que ocupes este espacio como lugar de tu libertad y de tu creatividad. Es decir, en todos los trabajos tienes tú la opción de desarrollar más tu creatividad y tu libertad. Y puedes poner una portada con imágenes o con diseños o con colores como a ti te gusta. Y puedes poner color a las páginas de tus actividades o también ponerle márgenes, como tú quieras. Aprovecha que estos trabajos no se tienen que imprimir y entonces puedes ocupar un montón de imágenes y de colores. La intención de esto es que con libertad desarrolles tu creatividad. En un momento habrá un espacio un poco más largo como para que pueda atender a la conversación por escrito que estamos teniendo en este momento. Ahora, recordemos algunos de los elementos del módulo anterior que te van a servir para este. Primero, el recorrido que hiciste de la información al conocimiento. Es decir, tú ya viste cómo es posible encontrar conocimiento superficial que te dé una cierta información. Pero también es posible encontrar y profundizar en un conocimiento que te permite comprender las cosas mejor. Ese camino de la información superficial a un conocimiento más seguro lo vamos a realizar durante este módulo. También vamos a necesitar que recuerdes cómo se hace una reseña, porque en este módulo se nos pide realizar en varias ocasiones reseñas de textos que hemos de leer. Y otro recurso muy importante que trabajaste en tu módulo anterior es el horario personal. Tú decidiste las horas que ibas a dedicar a tus estudios y a las demás actividades. Bueno, pues esta es la ocasión para poner este horario en práctica. Por eso ya te envié el calendario de las sesiones síncronas, para que ya las programes y puedas estar presente. Hasta aquí he indicado algunas de las características del modo de trabajo durante este módulo. Si tuvieras alguna pregunta, te pido por favor que la expreses con toda libertad en la conversación que tenemos por escrito. Guardo un momento de silencio para poder atender a esta conversación por escrito. Gracias. 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 ¿En qué se fundamenta tu conocimiento y tus opiniones? Seguramente encontrarás. Seguramente encontrarás que mucho de tu conocimiento y de tus opiniones se basa en la realidad, en hechos, en lo que tú has visto que sucede o en lo que otros te han contado que sucede. Es posible que el conocimiento y tus opiniones se basan en los hechos, en lo que cada quien piensa acerca de ellos. Diferenciarlos nos permite ver que cuando el conocimiento y la opinión se fundamenta en la realidad y en los hechos, resulta un conocimiento seguro, una opinión segura. Es decir, podemos afirmar las cosas con seguridad y certeza. Algo que siempre va a valer, que va a ser válido universalmente. Diferente cuando el conocimiento y las opiniones se basan en suposiciones o interpretaciones. Porque cuando se basan en estas, entonces el conocimiento resulta inseguro o la opinión es incierta. El conocimiento inseguro e incierto puede ayudarnos a funcionar en algunos casos, pero en la mayoría nos impide avanzar. No nos permite conocer con seguridad la realidad. Para decirlo, utilizando el título de este módulo, podemos decir que el lenguaje incierto e inseguro no nos permite relacionarnos bien con la realidad, ni con las personas, ni con las cosas. Que no tiene sustento científico y que ya nos afecta. Rechazar los alimentos transgénicos es una acción sin sustento científico. Para evitar eso, he querido ponerles en esta diapositiva el título del trabajo de este Dr. Francisco Bolívar Zapata. Se puede encontrar también en el enlace que está indicado allí en la pantalla. Pueden buscarlo y ver, junto con este doctor, las ventajas de la biotecnología y cuánto bien haría para que fuésemos en México autosustentables, por lo menos en la producción de maíz y de frijol, cuánto bien haría que se permitiera la producción de alimentos transgénicos. Que no dañan ni al ser humano, ni a los animales, ni a las plantas. Bueno, este es un ejemplo solamente de lo que podemos mencionar, tantas cosas que podemos mencionar en el foro aprendiendo. ¿Alguna pregunta? Voy a quedarme callado un momentito para atender a la conversación que tenemos por escrito. Gracias. 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 Si surgiera alguna duda a lo largo de esta presentación, te pido por favor que la expreses en esta conversación por escrito. Y si estás revisando el video en otro momento, te pido por favor que la expreses utilizando el foro aprendiendo o también la mensajería de la plataforma. El asunto es que si tienes una pregunta sobre las instrucciones de elaboración del foro, de las actividades, o sobre el contenido de los recursos, por favor me hagas esa pregunta. No te la quedes. Vamos a ver qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 1. El título de esta actividad es Un hecho histórico, diferentes perspectivas. Y lo que hemos de elaborar en esta primera actividad integradora es un documento de texto. Fíjate que la finalidad de esta actividad es que veas como un hecho, un fenómeno social, puede ser atendido por varias disciplinas. Y vas a ver tú que es atendido desde una perspectiva literaria, es decir, fantástica, pero también es atendido desde una perspectiva científica, es decir, más precisa. Tú vas a leer dos textos, pero vamos por partes, porque en las instrucciones de la plataforma vas a encontrar todo con mucha precisión. Y yo aquí solamente te voy a mencionar algunas cosas de las instrucciones que vale la pena tomar en cuenta. Pero no voy a repetir todas las instrucciones. Sería ocioso. Y como yo creo firmemente que tú eres una persona muy inteligente, vale la pena que no te ahorre el esfuerzo de pensar, razonar y analizar con tus propias capacidades. Y entonces verás que en las instrucciones de elaboración se plantea una pregunta. Esa pregunta hay que responderla con lo que tú sabes. sin consultar ninguna información. Y si no sabes algo, si no tienes información sobre el tema que se está planteando, entonces lo más honesto y sencillo es que respondas tal cual. No tengo información de este tema. No conozco nada de este tema. Es mucho mejor la sinceridad y honestidad en esta respuesta. Bueno, por supuesto en todas las demás, pero no pasa nada si aquí respondes que no sabes nada. Bueno, una vez que hayas respondido a esta primera cuestión, se pide que leas con atención los dos textos cuyos enlaces vienen en las instrucciones. Verás que están muy interesantes. Que leas con atención los dos textos, rastreando palabras. O también realizando una lectura somera. El adjetivo somero o somera es una palabra en español muy bonita. Pocas veces se utiliza, pero es muy rica de contenido y significa algo que se hace superficialmente, con una atención suficiente, pero superficial, como para obtenerlo más rápido. Y entonces una lectura somera es la que capta los detalles notables sin entrar en profundidad. Lee así los dos textos. En particular el segundo, que es más extenso. Aquí quise ponerte de dónde conocí esta palabra. Porque igual que tú, yo también estoy aprendiendo y entonces descubrí en la página del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que este adjetivo es parte de nuestra herencia lingüística que nos viene del latín. Bueno, pues estamos entonces en la actividad integradora 1. Ya respondiste a la pregunta número 1 con lo que sabes, sin consultar la información. Ya leíste con atención los dos textos y luego se te pide que tomes apuntes o que subrayes para poner más atención en lo notable, en las ideas principales. Porque se te va a pedir que completes una tabla. Para poder completar la tabla basta con que la copias y la pegues. Porque tú mismo generes una tabla. Cualquiera de las cosas la puedes decidir tú y está muy bien. Lo importante es que sea respondida con mucha atención y atención a esto. Mucha honestidad. Completa honestidad. Tú respondes a la tabla con completa honestidad y vas a ver que los elementos que pongas allí te van a servir para realizar la reseña que viene en dos instrucciones más. Después de completar la tabla se te pide que respondas a una segunda pregunta. Esta segunda pregunta te va a permitir comparar lo que ahora ya sabes después de haber leído los dos textos. Tan importante es esta segunda pregunta que se te pide así con mucha precisión que respondas utilizando entre 8 y 10 renglones. y mira ese facilitador va a contar los renglones y por lo mismo va a calificar de acuerdo a la adhesión que hayas tenido a las instrucciones. Si tú respondes entre 8 y 10 renglones te lo vas a hacer muy bien. Bueno, después de haber respondido a esta cuestión que te permite ver qué es lo que ahora ya sabes después de haber leído los dos textos lo que se pide es que redactes una reseña comparativa de ambos textos. Fíjate que la reseña es una narración breve que indica los dos rasgos distintivos de algo. En este caso tendrás que indicar los rasgos distintivos de cada uno de los dos textos. Algo como lo que hiciste al comparar los dos textos que hablaban de Ricardo Pablo Pedro. ¿Te acuerdas? Este estudiante ejemplar que es ahora ya postdoctorado del MIT y que tuvo una infancia muy difícil pero gracias a su mamá y al apoyo que ella le dio y al apoyo que recibió de los amigos particularmente en su época escolar este chico pudo llegar muy alto y poner muy en alto el nombre de México. Algo así como lo que tú puedes hacer ya desde tus estudios en prepa en línea. Bueno, pues así como comparaste los artículos en el módulo pasado los artículos que hablaban de él así vas a comparar los dos textos haciendo una reseña comparativa. Pero además esta reseña comparativa debe ser crítica es decir debes expresar tu apreciación o tu juicio propio al respecto de los temas que están allí puestos. Conviene recordar qué es una reseña. Una reseña es una redacción en la que juzgas el modo como un texto aborda un tema. Es un escrito que tú haces con tus propias palabras con tu propio lenguaje pero sobre un texto que leíste antes. En el escrito que tú haces indicas el título de ese texto mencionas algunas de sus características y juzgas el modo como aborda el tema el modo como trata el asunto. Tú verás que hay textos que tratan los asuntos de una manera fantasiosa pero hay otro tipo de textos que tratan los asuntos de una manera precisa realista. De igual modo verás que hay textos que son extensos y otros que son breves. Hay textos que son complicados y otros que son fáciles de leer. Hay textos que usan metáforas y se basan en opiniones y hay otro tipo de textos que son muy precisos y se basan en los hechos. Todas estas son formas de abordar un tema y en una reseña tú escribirás qué características tiene el texto que leíste. de manera que tu trabajo va a terminar con un aspecto similar a este. Supongamos que ya pusiste en la portada tus datos el nombre también del módulo y del facilitador. Bueno, pues lo que se va a ver es tu primera respuesta la que diste sin haber consultado nada. Luego va a venir la tabla o el cuadro comparativo entre los dos textos con tus respuestas honestas. Después responderás la segunda cuestión en la que ya dejas ver qué es lo que aprendiste y enseguida la reseña comparativa expresando la apreciación y tu propio juicio. Por último, te recomiendo que anotes la bibliografía, es decir, la fuente de la cual tomaste la información que en este caso serán los dos textos que leímos. Para esto hay algo muy interesante porque resulta que el segundo texto que se nos propone no tiene los datos del autor y la fecha en que fue publicado como que muy fáciles de ver. De hecho, este segundo texto es solamente un fragmento de algo más grande. Pero te voy a decir cómo conseguí yo los datos del autor y la fecha de este segundo texto. Primero, vi que este texto tenía en la parte superior de las páginas este título, el predominio de las presiones políticas, etc. Y entonces en la red busqué ese título. Encontré que ese título forma parte de un fragmento, perdón, forma parte de una investigación. Es un fragmento de una investigación muy grande. Esa investigación se llama El predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad en las decisiones gubernamentales. Bueno, pues cuando encontré eso, ya desde esta portada se podían ver los nombres de los dos autores de este documento. Para ver si sí era el documento del que estábamos tratando, verifiqué en el índice y vi que efectivamente la parte de la política agraria es el fragmento que se nos da en la plataforma de prepa en línea. Vi que sí correspondía a esta obra. Y entonces, ya con más confianza, tomé los nombres que están ahí escritos. Y buscando las primeras páginas encontré la fecha de edición. esto mismo lo puedes hacer tú. Y de ese modo, los datos que pongas en la tabla van a ser encontrados por ti mismo con toda facilidad, sin necesidad de haber copiado. Si tienes alguna pregunta al respecto, por favor, te pido que la expreses en este momento. Vamos a ver si todo quedó claro en relación con lo que se nos pide para la actividad integradora 1. Si todo quedó claro. con lo que se nos Bien, vamos adelante. ¿Si se alcanza a ver lo que dice esta diapositiva? Lo voy a leer otra vez. No busques en blogs. No busques las respuestas en colectores de trabajos escolares como Cielo, Prezi, CourseHero, ScriptD. No los busques allí. Pero menos busques las respuestas en Braindly. Bien, tratando de ver a qué se parece Braindly, como para poder compararlo, ocurrió que se parecía a esto. Braindly es esto. Es el bote de basura donde cualquiera echa los desperdicios que se le ocurran. Braindly es un vertedero de desperdicios. Las respuestas que están en Braindly son porquerías. De verdad. Están hechas por personas ignorantes. Están hechas a propósito para que la gente responda disparates. Son respuestas absurdas. Ignorantes. ¿Qué opinarías de alguien que, pudiendo comer bien, prefiere alimentarse de los desperdicios de otros? Bueno, pues esos desperdicios se encuentran en Braindly. Para que tú hagas bien las cosas, realiza las actividades honestamente. Con tu propio conocimiento. Con tu propia comprensión. Veamos ahora qué se nos pide en la actividad integradora 2, cuyo título es Interpretar el mundo. Lo que hemos de entregar es un documento de texto. De hecho, es una plantilla. Una plantilla de Word. Que hemos de descargar. Allí se nos pide que leamos una historia. Como te dije antes, no voy a repetir aquí todas las instrucciones, pero lo que voy a decir enseguida ayuda a poner atención en lo que no debe faltar. Una vez que hayas leído la historia, se te pide que realices cuatro análisis con base en esa historia. Estos análisis van a servirte para que identifiques las diferentes posturas que puede haber cuando uno utiliza un lenguaje cotidiano impreciso o basado en suposiciones y cuando uno utiliza un conocimiento científico más especializado y basado en hechos. Una vez que hayas realizado estos cuatro análisis, verás que hay tres preguntas y cada una de las respuestas que se te piden, pues puedes responderlas con tu propia opinión, con tu propio conocimiento. No es necesario que investigues más. A estas tres respuestas basta con que tú pongas lo que tú sabes. Lo que sí es un requisito es que cada una de estas respuestas tenga una extensión de cinco renglones. Cinco renglones es mucho, pero tú verás que es apenas suficiente para poder expresar tu propia opinión. Como te dije antes, no voy a dar aquí todas las instrucciones de elaboración para no ofender tu entendimiento, sino que tú mismo veas lo que hay que hacer y lo logres. Y si tuvieras alguna pregunta, entonces te comunicas con este facilitador. Lo que sí puedo enfatizar es que cuando se te pida buscar en fuentes distintas, busques en fuentes seguras. Me parece que de esto ya hablaron en otros recursos en módulos anteriores, pero vamos a dejar muy claro que las fuentes seguras son las que encuentras en las universidades, sobre todo universidades establecidas desde hace mucho tiempo, universidades serias. También puedes considerar fuentes seguras las secretarías de gobierno del gobierno mexicano o de otros países. También puedes considerar fuentes seguras a los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización Mundial para la Salud, o la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, o la Unión Europea, u otros organismos internacionales. Lo que ellos publican es seguro, porque no van a publicar cualquier tontería. Otra fuente segura son los institutos de investigación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública. Y para el tema de la actividad integradora 2, tú verás que este Instituto Nacional de Salud Pública va a ser muy útil. La información que allí se encuentra es segura y muy accesible. Tú verás en la página que te dirige a varios enlaces con sitios muy bien cuidados, como los que están allí enlistados y que ahora puedes ver en la diapositiva. Mira, cuando entres al Instituto Nacional de Salud Pública vas a ver más o menos una página así y en la parte inferior encontrarás imágenes que te enlazan a información. Como el tema de esta actividad es la atención del cáncer, tú podrás ver que en este Instituto Nacional de Salud Pública hay información segura hecha en México para la población mexicana que padece cáncer. Y entonces no va a ser necesario que tomes lo primero que te saca el buscador que son las páginas del gobierno norteamericano, estadounidense y que poco tienen de relación con la población mexicana. Es mejor que busques en ese instituto. Como parte de la actividad también se te pedirá que busques qué es lo que dicen acerca del cáncer dos ciencias distintas de las que se enlistan en la plantilla que vas a descargar. Para poder encontrar fuentes seguras que digan lo que estas ciencias han investigado acerca del cáncer te sugiero que en el buscador pongas como palabras claves esta de el cáncer y el nombre de la ciencia que tú hayas elegido. En este caso yo elegí la ciencia del derecho. Lo primero que me salió fue un artículo periodístico y bueno los artículos periodísticos suelen ser inseguros a veces si tienen información correcta a veces no pero entonces yo me fijé en quién estaba diciendo la información de este artículo periodístico y resulta que es la presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama. Lo que esta persona dice acerca de el cáncer y el derecho me pareció que era serio porque lo dice ella no porque lo publica el periódico. También vi que se proponía esta nota periodística que imagínense esto es del 2019 y ya aparecía que los recortes presupuestales hechos por el gobierno que ahora tenemos afectan a 3.500 pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Esto también habla de la ciencia del derecho pero también se relaciona con la política o con la economía. Bueno pues esto que se publicaba en el 2019 ahora es más grave y es muy injusto de manera que tú puedas encontrar información relevante actualizada de la perspectiva que alguna de las ciencias tiene sobre el cáncer. Esta es otra nota de prensa. sigue siendo el mismo tema doloroso del cáncer que padecen varias personas. Particularmente esta nota es más intensa en el dolor porque se refiere al cáncer que padecen los bebés y también al cáncer que padecen las mujeres. sobre todo cuando puede ser tratado y atendido con medicinas adecuadas. En esta nota se hace ver que debido al recorte del presupuesto los bebés y las mujeres corren el riesgo en aquel momento del 24 de mayo del 2019 corren con el riesgo de morir. Esta nota aun siendo de periódico me llamó la atención porque la fuente de la información no es el mismo periódico no es una opinión periodística sino que como puede verse allí es el informe que entregan 26 autoridades de hospitales y se lo entregan a los diputados esto es mucho tiempo antes de que discutieran el presupuesto ya habían anunciado los recortes pero todavía estaban a tiempo de evitarlos para poder evitarlos necesitaban basarse en juicios objetivos basados en hechos estos juicios estas apreciaciones objetivas basadas en hechos con la perspectiva de la ciencia es la que presentan las autoridades de los hospitales bueno pues ellos preveían que con el recorte de presupuesto se iba a provocar la muerte de muchos y advierten a los diputados sabemos ya cuál es el desafortunado enlace perdón desenlace desafortunado porque la decisión de políticos ignorantes ha provocado ya la muerte de muchas personas es indignante de eso pero eso sucede cuando las decisiones se basan en las suposiciones y no en los hechos finalmente para el asunto que nos interesa para resolver la actividad podemos ver que la información que relata la nota de prensa es una información desde una perspectiva científica que atiende a los asuntos de salud e inclusive también a los asuntos económicos y entonces con la información que tú tengas de cada una de las ciencias que tú hayas elegido siguiendo las instrucciones de la plantilla que allí se provee podrás poner lo que se te pide si tuvieras alguna pregunta ahorita o mientras estás resolviendo esta actividad te pido por favor que la hagas y que no vayas a buscar los trabajos que ya fueron hechos y entregados los que están en la red son bastante desconfiables están muy mal hechos y bueno me voy a quedar callado para escuchar perdón para poder leer la conversación que tenemos ahorita por escrito si surgiera alguna pregunta después te pido por favor que la expreses en la conversación que ahorita tenemos por escrito o también en la mensajería de la plataforma o también utilizando el foro aprendiendo vamos a reiterar esto pero ahora poniendo este ejemplo dime tú cuál prefieres y cuál de las cosas que van a aparecer ahorita quieres tener para dar imagínate que se ponen a tal alcance esta cantidad de alimentos sabrosos muy nutritivos y preparados y preparados y preparados con esmero así de veras esta sesión esta sesión síncrona implicó mucho trabajo y mi esfuerzo por atenderte durante todo este mes implica mucho tiempo y con mucho gusto lo damos por tu bien para que tú te nutras para que tú te alimentes y adquieras algo bueno que también puedas dar a tu familia aceptarías desechos preferirías desechos en comparación con los alimentos sanos ¿cuál de estos querrías quedarte para dar a tu familia? ¿qué pensarías de quien prefiere quedarse con las porquerías y los desperdicios que encuentra en Brainy? sería insensato ¿no? es una tontería una locura bueno de tu decisión depende con cuál de estos recursos te quedas para poderlo dar a quienes te quieren permíteme proponerte quédate con lo mejor lee analiza sintetiza por ti por ti mismo por ti misma con tus propios recursos expresa tus propias ideas pon solo tu propia comprensión en las respuestas de las actividades integradoras evita tomar lo que han hecho otros mira quien toma lo que han hecho otros y lo presenta como propio está presentando algo que no es su trabajo vamos a decirlo así no es tu trabajo el que copias y pegas si tomas algo hecho por otros cítalo escribe la fuente de la que tomaste la información o la imagen como no es tu trabajo algo que copiaste y pegaste solo puedo asignar cero la mala calificación ya es una consecuencia grave pero lo peor es que plagiar es una grave injusticia porque pierdes el tiempo y además haces perder el tiempo a quien califica y el tiempo es tu vida si pierdes tu tiempo pierdes tu vida si haces perder el tiempo me haces perder mi vida y se pierde porque no se recupera por eso es una grave injusticia por eso lo mejor que puedes hacer para invertir bien tu tiempo es realizar las actividades honestamente con tu propio esfuerzo con tu propia comprensión cuando sea necesario utilizar lo que han hecho otros puedes utilizar los formatos para citar como el formato que se desarrolló en la universidad de Chicago por un señor de apellido Turabian tú ves en la diapositiva cuáles son los elementos que se ocupan para poder citar tenemos elementos que utiliza el formato ISO en particular bueno en lo personal estos dos formatos son los que más me gustan el formato Chicago y el formato ISO me parecen muy sencillos pero hay muchos formatos por ejemplo también está el formato APA que suele ser popular en ciertos ambientes este y que pues bueno vale la pena conocer y también vale la pena practicarlo cita utilizando formatos completos en la realización de estas actividades encontrarás la posibilidad de ser mejor educado y esto es lo que necesita nuestra patria ahora necesita personas mejor educadas y no sólo más instruidas con esta intención vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos durante este mes agradezco mucho la atención que prestaste a esta primera sesión de trabajo el próximo lunes nos vamos a encontrar también en punto de las nueve de la noche del tiempo del centro por el momento me quedo callado para poder atender a la conversación por escrito y despedirnos adecuadamente y te sugiero algo antes de que te vayas a acostar hoy abraza a tu familia que sepan que les quieres que pases muy buena noche hasta luego a tu familia Gracias. Gracias. Gracias.